Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lumari y me presento por si tú no me conoces. En el día de hoy te voy a mostrar el color que usaré para la primavera, cositas que he comprado poquito a poco y que tengo de años anteriores. Te voy a dejar los precios y las tiendas de donde son cada artículo por si te interesa alguno de ellos. Quédate hasta al final para que lo puedas ver todo y comenzamos. Lo que te quiero mostrar es esta belleza de jarrón, de barro, súper lindo, súper pesado, el color es precioso y lo mejor que lo puedo utilizar para todas las temporadas. Es de target y te dejo el precio allá abajito. Está súper, súper bonito. Luego también te quiero mostrar este pequeño conejito. Es hecho a mano, es bien pesadito y también lo puedo utilizar con cualquier color que yo quiera cambiar para la primavera. Me encantó y está súper, súper original. Me encanta cómo está el estilo elaborado él. Y también te voy a mostrar estas ramitas. Te voy a dejar el precio allá abajito. También son de target y me encanta porque son muy simples y se ven bien lindas en lo que es esta temporada de primavera. Normal estuve haciendo un recorrido y le mostré estas bellezas de conejito con los colores que estaré usando yo. Me encantó. Mira tiene un lacito ahí y es este color verde bien bonito. Por aquí también te voy a mostrar el precio por si te interesa alguno y también lo he visto en varias tiendas súper grandes. Así que si te gusta puedes pasar por Walmart. También te voy a mostrar estos dos que es uno paradito y uno costadito. También son de Walmart y me encanta el tono de dorado que tiene porque no es muy, no es un dorado bien chillón, sino es opaco, opaco, bien bonito. Y también te voy a mostrar estas hortensias de este color que estaré utilizando. Estuve cogiendo dos porque tengo ya guardadas varias blancas. Así que las voy a combinar con el color blanco. Y también estas ramitas que están bien bonitas y tú las puedes poner en un envase pequeño en cualquier rinconcito que tengas en tu casa y se ven súper bien, súper preciosa. También estuve consiguiendo este envase o contenedor, no sé como ustedes le llamen, con la cabecita de un conejito. Se me hizo bien curioso, bien bonito. Y también te voy a mostrar este envase que es en realidad es un para poner las plantas, pero yo lo quiero para poner las cucharas de madera en la cocina, pero tú lo puedes utilizar para jarrón y te va a quedar bien bonito. También en la tienda de Ross estuve encontrando esta belleza de canasta agarrada por estos dos conejitos. Me encantó cómo se vio el color de los conejitos. Le estuve colocando esta cintita aquí del color que utilizaré para esta primavera. Y también este envase en cristal, ya le había hecho una idea anterior. Es de Ross, súper económico y me encanta el detalle que tiene. Luego también te voy a mostrar este pequeño conejito o conejita agarrando esto. Se me hizo súper precioso y es de Ross también. Y en Ross también estuve escogiendo esta pieza. Tienes unas patitas ahí. Estuvo súper económica, es bien pesadita y tiene como uno, es como marmoleada. Se me hizo bien bonita. Y en la tienda de Marshall estuve escogiendo esta panera. Tiene los bordes en dorado, es bien pesadita, es marmoleada y se me hizo bien bonita. El tamaño perfecto y me combina con todas las decoraciones que pueda yo hacer. También tuve consiguiendo esta, como le diría, repisa, elevador. Lo estuve comprando súper pesado. Se ve que es de excelente calidad y me encantó. Perfecto para ponerlo en el área del café. Y también estuve escogiendo estos individuales. Son bien bonitos. Son muy primaverales, como pueden ver, y el color es neutro. Así que me lo puedo utilizar con cualquier color de plato que le ponga o color de cualquier color que coja para la decoración. Y súper económico. También en la tienda de Michael estuve escogiendo esta cintita del color que utilizaré. Están a 3 por 1 dólar. Y también pasamos a la tienda de Dollar Tree. Estuve escogiendo esta zanahoria a 1 dólar con 25 centavos cada una. Se me hicieron súper bien para el precio, el tamaño que tiene, el color y todo. Y también te voy a mostrar de Dollar Tree estos huevitos que los quiero para un DIY, pero tú lo puedes utilizar. Lo puedes pintar, lo puedes poner en un bowl y hacer varias manualidades o decoraciones con él por 1.25 cada uno. Y en Hobby Lobby estuve comprando este cuadrito bien bonito que es como para el área del café porque tiene una taza ahí. Y solamente me estuvo costando 1 dólar con 39 centavos. Se me hizo súper lindo para el precio. Y también estuve consiguiendo estos dos cuadros que son súper pesaditos y cada uno me costaron 2 dólares. Y pues como pueden ver es bien neutro así que lo puedo utilizar para cualquier temporada. Me encantaron y el precio pues súper bien. También te voy a mostrar en Amazon. Estuve recibiendo estas fundas de cojines. Mira qué linda está este color que utilizaré. No es un color verde, verde, menta, pero sí tiene tono verde. Así que yo lo puedo combinar con otro color y se va a resaltar el verde. Así que está bien bonito. Es neutral como pueden ver y me encanta como se ve. Te voy a dejar también el precio ahí abajo y el link por si te interesa tú lo puedes obtener. Estos canis te los tengo conmigo hace dos años y me parecen bien lindos. Así que no tengo que comprar más ninguno. Simplemente puedo virar la tapita y ponerlo así sin el color rosado. Y si lo quiero sin nada, nada de color, lo viro así y le pongo una cinta arriba y listo. Así que están totalmente nuevos porque lo tengo bien guardado y lo seguiré utilizando. Tengo también bastantes cosas de años anteriores guardadas aquí en esta caja. Y tengo otra caja también guardada donde tengo más conejitos, coronas, más decoraciones para la cocina, para el baño, etcétera. Quería mostrarles para que ustedes más o menos tuvieran una idea y que si guardamos las cosas que tenemos de años anteriores podemos reutilizar y siempre uno compra una que otra cosa pero si la guardamos podemos también utilizar lo que tenemos. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo y déjame mi like y no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. Adiós.